hola qué tal cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es Lili y en esta ocasión les tengo un vídeo que me solicitaron de mi colección de monederos y cosmetiqueras primero les voy a mostrar este vídeo de monederos y posteriormente les voy a hacer otro vídeo del de las cosmetiqueras hay algunos monederos que ya los he pasado en otros vídeos anteriores como un boxing que llevo en mi bolsa y compritas pero de todos modos se los muestro porque son parte de mi colección bueno me acompañan a verlo adelante comenzamos vamos inicio con este precioso monedero que lo compré en izadora es color naranja miren qué bonito está y por atrás está si tiene su cierrecito pasamos rápidamente por este otro monedero amarillo en piel que lo compré en sears estaba en descuento y pues para hacer las combinaciones con otras bolsitas de ese color también este lo compré igual junto con este nada más que en color rojo viene de diferente diferente forma y este trae su cierrecito aquí y también es de piel nos pasamos 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 al siguiente que es este monedero que ya tiene algún tiempito que me lo regaló mi hija cuando fue a oaxaca en la tinta es bueno está hecho con telar y con pigmentos de grana cochinilla seguimos con este otro que hoy no me acuerdo dónde lo compré este es de tela y está forradito está muy lindo como para el día de los de los muertos ojalá lo bueno bueno me compré este otro que ya se los había mostrado también en un vídeo y tom y es monedero pero pues a mí algunos yo los agarro con las metiqueras bueno seguimos con este otro que lo compré en parfus este monedero tan lindo tan hermoso no sé si conozcan esta tienda este bueno tiene los rellenos pero les recomiendo esas bolsas son de portugal y a mí me encantan y está muy bien hecho bueno seguimos ahora con este otro monedero redondo de la marca westis que lo compré en línea de liverpool en la gran barata nocturna este es el que el que hace poquito usé por ahí se los mostré en un videito también seguimos con este otro de la marca stradivarius y este todavía aún no lo he estrenado pero próximamente y seguimos con este otro que lo compré en miniso en color mostaza miren qué belleza este y viene así por atrás está bien hechecito me encantó bueno a continuación seguimos con este hermoso monedero que lo compré en parfus nada más que yo lo hice una mini bolsita crossbody porque si es un poquito estorboso este después seguimos con este otro monedero como de vaquita que también lo compré en parfus también seguimos con este monedero mexicano bordado hecho por nuestros artesanos de creo que es de chiapas para nuestras bolsitas bueno mis bolsitas estilo mexicano también seguimos con este otro monedero que lo compré en la plaza de los chinos que bueno más bien es la plaza izazaga y a ver si en la caja de la descripción ahí les dejo los datos de esa plaza seguimos con este otro monedero este está grandecito es de la marca loli in the sky y está así está grandecito nada más que no se abre mucho este bueno seguimos ahora con este otro monedero completamente a un lado de my melody que lo compré en la plaza de los chinos también aquí tengo este otro monedero estilo vintage que lo compré bueno este tiene poquito que lo acabo de comprar en lo pedí en temo bueno seguimos ahora con este otro monedero de la marca que es que lo compré en línea en liverpool y está así por dentro bueno este ya se los había sacado en un show seguimos con este otro monedero también estilo mexicano en color fuchsia para hacer las combinaciones con las bolsas estilo mexicano que tengo y aquí seguimos con este otro monedero en color negro que lo compré en izadora bueno bueno ahora seguimos con estos cinco monederos que me compré en miniso este está completamente a un lado estos tres pues son iguales nada más que aquí lo que les hice a estos les puse esas adaptaciones de cristal de Swarovski yo se las pegué estos y esta azul marino la la dejé completamente así lisa y esta pequeña pues puede ser este una cajita de almacenamiento cosmétiquera este que también todas estas son de miniso bueno seguimos con ahora con las carteras estas este prácticamente bueno aquí en méxico a estas les llamamos carteras los monederos son como estos y estas son carteras bueno aquí les llamamos así esta la compré en miniso y le puse yo estos estas adaptaciones de estoperoles de corazón seguimos con esta otra que ya ya tiene mucho tiempo que la compré no recuerdo dónde pero yo le puse estos cristalitos de Swarovski con mi nombre viene así seguimos con esta otra que ya tiene muchos años que la compré esta creo que la compré en shaza venía con un monedero rojo pero el monedero lo vi a donación y bueno es esta viene así este seguimos con esta otra que la compré con la señora Raquel de las bolsas y ahí en la caja de la descripción les voy a dar el link de su facebook para pues si quieren contactarla esta la pedí en Temu ya se las había yo mostrado en un videíto anterior miren que linda está bueno seguimos con estas otras que las pedí en estas fue en Shane en Shane las pedí esta y esta otra cafecita que están completamente igual nada más que están miren color chocolate bueno ahora seguimos con este par de ratoncitos en cuero que están bien simpáticos y estos son monederos pero yo los quiero utilizar para guardar otro tipo de cosas como joyería y aquí este otro monederito que más que monedero yo diría que es un este portalabiales pero está bien práctico eh creo que estos los han visto mucho por ahí por todos lados los venden bueno hemos llegado al final de este videíto ojalá y les haya gustado y me hayan acompañado hasta aquí muchísimas gracias por su atención y que les parece si nos seguimos viendo hasta la próxima cuídense mucho bye y